¡Hey guys! ¿Cómo estáis? ¡Espero que muy bien! Lo primero de todo, os voy a dar la bienvenida a este 2017. ¡Sí! Hoy os traigo un vídeo que es... ¿No lo ha hecho nadie? Creo que solamente voy a ser yo la única que lo voy a hacer. Es el de 21 tax. Mentira, todo el mundo lo tiene en su canal así que yo, pues, bueno, pues lo hago también. Pero no voy a hacer 20, sino 15 canciones. He cogido un folio y he empezado a poner canción que odio, pues canción que no sé qué, pues canción que no sé cuántos. Pero vamos, no he seguido una pauta de todos los vídeos que hay en internet porque creo que hay algunas que no tengo, directamente. No tengo canción de amor, por ejemplo. Canción que odio. Cualquier villancico. Cortina y cortina Los cabellos son de oro Odio los picancicos. Canción que me trae buenos recuerdos y es que esta es cuando empecé con Pablo y me trae muy, muy buenos recuerdos de todo el proceso de enamoramiento. Canción que me motiva. Y es que aquí en verdad podría poner muchas, pero creo que voy a poner esta porque es un sí muy de... que me da así... Banda sonora de mi vida. He puesto esta porque es que tenía que meter esta canción, no sabía cómo porque no es una canción en sí en plan cantada sino es una banda sonora y muchos de vosotros lo sabréis es esta. Canción que escucho actualmente. Esta no sé por qué se me ha metido tanto, pero... En verdad yo no suelo escuchar mucha música en español pero esta me encanta y Pablo López me gusta mucho. Nadie les calla la boca Nadie conoce de sus heridas Maleta y rumbo directo al sol Canción que me da muchas ganas de bailar. Canción que mola el videoclip. O sea, es que esta canción encima la escuché y vi el videoclip y no paraba de escucharla. O sea, me la ponía a todas horas. Canción más estúpida. Es que encima la odio es un amor-odio de esto que la odias porque es una mierda de canción pero es que este movimiento es como que se me pega de aquí. Canción que me transmite mucha realidad. Un tercio de la vida estamos dormidos el otro trabajando y el que queda deprimido descansar es dar fuerza al alma duermo con la luna levanto con el alba tengo entendido que amigos uno, dos, tres desde la infancia otros cuentan treinta desde la ignorancia canción protesta Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer Hoy vas a mirar pa'lante que pa' atrás ya te dolió bastante Una mujer valiente Una mujer sonriente Mira como pasa Canción que nunca escucho Así que como yo nunca escucho Heavy Metal Voy a entrar en YouTube y voy a ponerme Heavy Metal y seguro que hay alguna que no he escuchado en mi vida Lordy This is Heavy Metal Venga pues esta va A ver la verdad es que te activa mucho o sea es como que no sé a lo mejor en unos meses o unos años me empieza a gustar Canción que nunca me canso de escuchar Pink mola mucho Canción para aparcar y es que yo tengo mi CD de aparcar y es el CD de Nicki Minaj que está totalmente comprobado que pongo su CD y encuentro por momento entonces podría poner cualquiera de Nicki Minaj pero voy a poner una que me gusta Canción que me inspira No, que va aunque es bastante relajante aquí voy a repetir aquí voy a repetir artista porque me encanta Macklemore Canción despertador pero la verdad es que es una que me gusta mucho yo tengo un Huawei y es la propia de Huawei y es muy bonita y con esta ya me despido del vídeo espero que no se os haya hecho muy largo lo he intentado hacer bastante cortito aunque aquí esté dos horas grabando pero no pasa nada en realidad no creo que tenga un estilo de música muy en concreto puedo escuchar casi todo tipo de música y eso así que nada me despido ya lo dicho espero que tengáis un buen comienzo de año y nos vemos en el próximo vídeo chao toma